El Consejo Municipal acordó sacar a licitación la elaboración de los planos para lo que será la futura piscina olímpica de Pérez Celedón. Este ha sido un proyecto que ha tenido una serie de trabas para que se lleve a cabo. Desde el 2020 se anunció la obra y a la fecha no se ha podido concretar. Precisamente en noviembre de este año, la Contraloría General de la República avaló 500 millones de colones para la construcción de este proyecto, que se ubicará en el distrito de Daniel Flores y será único en la región. Tras la confirmación se comenzó a trabajar en el tema y hasta se logró un incremento del presupuesto, llegando a los 800 millones de colones. Sin embargo, el municipio sacó en dos oportunidades a licitación la obra, pero a como está definido los ofrendes solicitaban hasta tres veces más de lo que tenían presupuestado, por lo que se tuvieron que declarar desiertas. Ahora se tomó la decisión de asignar alrededor de 100 millones de colones para que se elaboren los nuevos diseños de la piscina, para que con base en eso se definan las obras que se harán con los otros 700 millones de colones. Esperemos que el tercer intento sea el que ya realmente podamos adjudicar, ya materializar lo que corresponde a este proyecto. Muy bien resumida, les recapitulo, en una primera instancia sacamos la licitación, recordemos que tenemos poco más de 800 millones de colones de presupuesto disponible, en la primera instancia pues no hubo oferentes, volvimos a sacar una segunda ocasión pues todo el proyecto, tenemos ofertas hasta por 2.400 millones de colones, se replantea a través del ICODER y a través de nuestra oficina de proyectos comunales, municipales y se decide entonces iniciar con lo que es la licitación de los diseños como tal, de los planos, de los diseños, ahí tenemos disponible o es un estimado de hasta 100 millones de colones, a partir de los diseños estableceremos con los restantes 700 millones de colones cuáles son las obras para los cuales nos va a alcanzar ya y llegar a la totalidad de los 800 millones de colones. Entonces este tercer intento recae en que adjudiquemos los planos, los diseños de la piscina olímpica acá en Pérez Celedón y después tengamos posibilidad de ver qué obras puntuales priorizadas pues podemos cubrir con los 700 y algo millones pendientes. El proyecto original incluía la piscina que tendría una extensión de 25 por 50 metros, áreas de vestidores de mujeres y hombres, graderías norte y sur, oficinas administrativas y de dopoje, enfermería, recepción y sala de reuniones. Ahora habrá que esperar para definir qué obras se podrán realizar con los recursos que se tienen. Inicialmente este dinero que corresponde a los diseños era una parte que nos iba a hacer el licodero, o sea el licodero nos iba a dar ya los planos, los diseños de la piscina olímpica, a final de cuentas ellos nos transfirieron los recursos, se hizo una buchaquita más grande, poco más de 800 millones de colones y esos dos intentos iniciales los hicimos en cuanto a diseño y construcción, cosa pues que ve que no pudimos pues adjudicar y entonces ya se toma esta decisión que esperemos que sea la tercera y última intención que tenemos de adjudicar este proyecto tan importante y que los recursos ahí están esperando para ser ejecutados. Este proyecto es una iniciativa que ilusiona al cantón en particular a los vecinos, grupos organizados y atletas locales tanto del municipio como de la zona.